Una de las tareas más importantes que cumple el Comité Olímpico Colombiano es la de contribuir a la actualización y capacitación permanentes del talento humano al servicio del deporte. Con ese propósito hemos institucionalizado algunos eventos que realizamos anualmente como el Congreso Internacional de Ciencias del Deporte, el Congreso de Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo, el Congreso de Deporte para el Desarrollo y la Paz. Se oferta el curso básico de Administración Deportiva para quienes hacen parte de los órganos de administración de las organizaciones del deporte asociado. Tenemos un convenio con la Universidad de Yale de España para ofrecer un curso, una maestría en Derecho Internacional del Deporte y hemos ofertado por todo el país un diplomado de 160 horas de gestión de las organizaciones del deporte olímpico, el curso GOL. En este programa tenemos ya cerca de 200 egresados como una respuesta a la alta demanda que ha tenido por todo el país. En esta oportunidad estamos ofertando nuevamente una cohorte para el programa en la ciudad de Cali en asocio con la Escuela Nacional del Deporte y con Indervalle. Es una demanda que tenemos insatisfecha desde la primera vez que estuvimos en Cali y que en esta oportunidad queremos responderle a esas personas que quedaron a la expectativa de esta nueva oferta. Por eso mi invitación a todas las personas interesadas, no solamente de la ciudad de Cali, sino del Departamento del Valle y ciudades cercanas, para que acudan a la página del Comité Olímpico Colombiano en donde van a encontrar toda la información para hacer el registro y allegar la documentación solicitada al Comité Olímpico Colombiano para evaluar su interés en ingresar al curso y disponer el cupo necesario.